La Fiscalía General del Estado conforma una comisión de investigación conformada por cuatro miembros. Un viaje a Panamá se anuncia para recabar más información. Para la apertura de datos de las empresas vinculadas a los Panamá Papers, la Fiscalía General del Estado conforma una comisión especial para investigar el caso en Bolivia. A la cabeza de nuestro Director Nacional de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, el doctor Freddy Larrea, para que esta comisión pueda analizar, pueda revisar jurídica y técnicamente todos estos elementos, documentos que han sido de conocimiento público. Por lo que la Fiscalía anunció que en el lapso de 10 días se espera tener resultados de esta investigación, además de que dos fiscales viajarán a Panamá este viernes para obtener más información respecto a empresas y personas bolivianas involucradas en el caso Panamá Papers y así poder abrir un proceso. Con otra información adicional que podamos obtener de Panamá, estamos tomando contactos con otros ministerios públicos de Iberoamérica, donde ya han iniciado algunos casos de investigación a denuncia de particulares y en base a eso, al análisis técnico, jurídico de toda esta información, se tomará una decisión si se apertura un caso específico por este tema o, en su caso, se espera mayor información. De igual forma, ha consultado al Decado del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Bomborries, sobre si tendría conocimiento de que familiares puedan estar involucrados en este caso, le afirmó desconocer tal situación, pero que sí serían parientes suyos a los que poco conoce. Son ellos, para ese primo, son por este caso, una paz, en realidad, hombre y mujer, que aún no aprenden nada que hacer con ellos.